Vengo a mi gente porque es mi sitio de janguear, conozco a todo el mundo por la sopita de los domingos, lo mejor que hay y esa es la que es, la Cocoría 013 en Aguadilla, Puerto Rico, Sector de la Vía y mi pareja de aquí, mira, que va a decir un par de palabras Mira mi gente, no es solamente que sean de mi barrio, Amelia, allá en la isla, pero seguimos adelante y le doy muchas gracias a Nilda, tanto como a Nico Seguimos adelante, mi cumpleaños siempre lo celebro aquí y este año se va a dar mucho mejor Le doy muchas gracias a Nilda, a Nico, a José Dividí por siempre estar ahí con nosotros y mire, son los mejores y seguimos pa'lante Saludos a Nico, a Nilda, son mi gente, todo el mundo aquí estamos tripeando, la cervecita, lo mejor que hay Bueno mi gente, estamos aquí gozando en mi gente y en Puerto Rico esto aquí se pasa brutal, no te lo pierdas todos los domingos ¿Desde qué hora estamos? Desde las 2, desde las 2, desde la hora que tú quieras, pásate por aquí que es el mejor ambiente que te puede encontrar ¿Tú sabes cómo es mi gente? Estamos gozando Mi gente, aquí es mi gente, yo siempre vengo aquí porque nos dan la oportunidad a los rumberos De expresar nuestro sentimiento que el ambiente es familiar y se goza un montón Así que gracias a Nicolás ¿Cómo está todo el mundo? Yo vengo a mi gente, el mejor sitio pa' venir Bueno, todos los boricuas se llevan bien, aquí lo tratan como familia, tienen comida buena Y la música siempre está buena, salsa, pura salsa y que vive a Puerto Rico Nico trata aquí a todo el mundo como tiene tratado a todo el mundo, como familia Buena, me acaban de preguntar la pregunta de los 64 mil chavitos ¿Por qué yo vengo a mi gente? Bueno, primeramente, pues yo vengo a mi gente porque mi gente es mi casa Y es mi casa de los viernes, como todos saben, ya yo voy a cumplir 3 años por acá Y pues aquí en mi gente gozamos muy bonito en familia y amistad y eso es como Dios manda La humildad prevalece en mi gente y también en mi gente se trata a la gente como se merece ¿Ok? Con altura, pero también con un ambiente bien familiar y bien hermoso Que es lo que nosotros tratamos de llevar a la comunidad de aquí de Kissimmee, Puerto Rico La comunidad de mi gente, la comunidad que goza de la buena salsa José Bidí, el caballote de la tecnología, el cinzón de los viernes y bueno, los domingos Sorpresa, sorpresa y más sorpresa Aquí, en mi gente, el restaurant de Sports Bar, con Nicolás Montañé, Amelia Vive ¿Ok? Estamos en talla Bueno, esto es una jumba terrible Yo vengo a mi gente porque siempre aquí lo que habemos somos Boricua y esto es como si tuviéramos en nuestro país Yo invito a todos aquellos televidentes y aquellas personas que vean este video Que se hagan cita aquí porque esto de verdad es que es una jumba buena, sincera, de cora como decimos allá y seria Que vale la pena que compartamos aquí, compartimos aquí con nuestra gente Mira, quiero bailar contigo, negra, mira que va Que lindo el chini, el chini, que lindo el chini, el chini Que esa negrita, mira Ay, que tan sabrosa Ay, que tan bondiosa Yo no hay bandera, yo no hay bandera, me llamo un poquito Oye, me llamo, sí La mundo que quiero para pasar Mira la rumba, que tan buena y que buena y va Ahora mismo que está empezando El chini, el chino no se vuelve a acabar El chini, se alegra ya El chini, hay que tener los ojos El chini, los ojos más lindos El chino, el chino, yo quiero ya El chino, yo quiero gozar con ella El chino, el chino, el chino, el chino Chinita, 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 chinita Vení a mi, ay, que andas sabrosa El chino, ay, que con bondosa Oye, ya la trumba Oye, ya la sana Ay, que buena está El chino, ay, que buena ella La idea ya de todo Le hechtido, pa' kilo, un poquito Le hechido, anda favor, yo Le hechido, ven, God, God Saí, se, 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 se Le hechido, pechiri Le hechido, pechiri Vaya mi gente Dándole las gracias A el señor Nicolás Por darnos la oportunidad De estar aquí con todos ustedes Pero especialmente a ustedes que siempre se hacen presencia De estar aquí